En el marco de las acciones que estamos desarrollando como Comité de Protección Civil queremos compartir con ustedes algunas imágenes que ya dentro de un momento las vamos a mostrar sobre la campaña de limpieza de tragantes de toda nuestra ciudad de Zacatecoluca. Ya las cuadrillas de la municipalidad han iniciado, ya estamos casi finalizando la limpieza de los tragantes. Entonces, esto es bien importante que nosotros como ciudadanía tomemos conciencia que no hay que lanzar bolsas plásticas u otra clase de objetos a la calle que puedan tapar los tragantes. Queremos evitar nosotros problemas y el ciudadano y ciudadana puede colaborar activamente con la municipalidad. Podemos ser parte todos de este proceso con solo no tirar la basura en las calles. Nosotros estamos colaborando, no lanzando, sobre todo esas bolsas plásticas o algunos objetos de cartón y esas cosas que tapan todos los drenajes de aguas pluviales, de aguas lluvias y esto pues nosotros queremos pedirlo de una manera muy especial. También queremos mencionar que dentro de poco vamos a iniciar la colocación en todo, en todo Zacatecoluca, de receptores de basura, de basureros bien distribuidos para que podamos nosotros ir avanzando cada vez más en este proceso, en este proyecto de dotar a nuestra querida ciudad y a nuestro querido municipio de todo el equipamiento social necesario para ir mejorando poco a poco cada día más. Así que les voy a dejar con las imágenes de la limpieza de tragantes. ¿Hasta el momento cuántos tragantes llevan por día? Pues fíjese que hasta el momento llevamos entre 45 y 70 tragantes que vamos limpiando por día aquí en la ciudad de Zacatecoluca. Prácticamente hemos llenado unos 300 quintales, lo que vamos de 5 días en la semana, trabajando de lunes hasta hoy viernes y prácticamente llevamos como una tonelada de lo que es desechos sólidos que se han ido sacando, residuos de adentro de lo que son los tragantes. Se les ruega a la población que nos colabore porque es una cantidad bien impactante que estamos encontrando de desechos en lo que son los tragantes, ya que esto nos viene a dar un buen beneficio a la población porque ponemos en riesgo la salud de nuestras familias en la población, acerca de que se proliferan vectores, se evita la salud de la población con la chichinguya porque ahí se proliferan vectores y aparte de eso mejoramos la parte de lo que es el mejor ambiente que necesitamos en la población. Sin duda alguna esto va a contribuir para que las lluvias no causen inundaciones en la ciudad de Zacatecoluca. Exactamente, eso se previene que las inundaciones se eviten porque ya con estos tragantes, las quebradas y los ríos limpios, pues los cauces van a fluir mejor, las corrientes de lo que es de las aguas lluvias. Y por el otro lado, como un plan castor, lo pensamos impulsar a lo largo de un mes para que este trabajo sea efectivo en desarrollo y en beneficio de nuestra población. ¿Esto se va a extender a las quebradas? Esto se va a extender hasta las quebradas y parte de los ríos que tenemos en las dos cuencas, la cuenca de Acumunca y la cuenca del Espino. Casi una tonelada de desechos. Eso es lo que hemos sacado por el momento prácticamente en cuatro días de la semana que se está trabajando de lo que es de martes a viernes que se ha trabajado en esta semana y prácticamente es un principio que llevamos en el recorrido del plan castor y el plan de lo que es de saneamiento ambiental. Como unidad ambiental, esta es nuestra responsabilidad por la población, trabajar por nuestro pueblo y velar porque la salud de nuestros habitantes se mantenga de la mejor manera. La ciudad de Acumunca La ciudad de Acumunca ¿Qué es lo más impactante que han encontrado en los tragantes? Lo más impactante que han encontrado son unos tragantes que están demasiado llenos Están bastante dulces, se encuentran como se llama A veces se encuentran gatos, chuchos ya deshaciéndose allí Pero la higiene que tiene la alcaldía es un proyecto higiénico Para que la población se sienta orgullosa de su alcalde que tiene la municipalidad Entonces nosotros estamos orgullosos también de que el señor alcalde Los haya dado la oportunidad de trabajar en su proyecto ¿Y qué les ha dado el señor alcalde para protegerse de tantas? Los ha dado guantes, mascarillas, los ha dado jabón gel para la higiene Los ha dado rinzo para que nosotros nos mantengamos higiénicos, no agarremos ningún virus ¿Les ha dado todas las medidas? Todas las medidas de seguridad que un ser humano necesita en este trabajo ¿Un llamado a la población en cuanto a no botar basura en las calles? Sí, bueno, se le hace el llamado a la gente de las comunidades que no boten basura Que si es necesario que le pongan cartones a los tragantes para que no se vaya basura O de almendros, cualquier cosa que pueda obstaculizar los tubos que tienen los grenajes Entonces esa es una de las bases más importantes que tiene que haber ¡Gracias! ¡Gracias!